Al inicio de este lunes, según la Universidad Johns Hopkins, eran 351.590 vidas perdidas en Estados Unidos a cuenta de la pandemia. La curva crece con similar rapidez a la de nuevos casos confirmados que a la fecha se acercan a los 21 millones. La exactitud de las cifras es refutada por el presidente Trump, quien en su cuenta de Twitter dijo El número de casos y muertes del virus de China es muy exagerado en los Estados Unidos debido al ridículo método de determinación de los CDC en comparación con otros países. Muchos de los cuales informan deliberadamente de manera muy inexacta y baja. En caso de duda, llámelo COVID. Noticias falsas. Fauci, máxima autoridad epidemiológica del país durante su gobierno y el entrante, refutó la aseveración. Tenemos más de 300.000 muertes. Tenemos un promedio de 2 a 3.000 muertes por día. Todo lo que se necesita hacer es ir a las trincheras, a los hospitales, a las unidades de cuidados intensivos y ver qué está sucediendo. Esos son números reales, personas reales y muertes reales. Según dijo el 2 de diciembre a Fox, el secretario de Salud del país, al cierre de 2020 serían hasta 20 millones los vacunados. A la fecha, por los retos registrados para la distribución y según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, son 13 millones las dosis administradas, menos del 25% de la meta con poco más de 4 millones de inmunizados, lo que dificulta prever la fecha de disponibilidad de la vacuna para el total de la población. Laura Sepúlveda, Voz de América.